Antes de ir Se hacen hídeos, hacen planes, culpas y cadenas Forman un telar Que han tejido eternamente a aracne y a tenea Ya no estás Te deja al borde del río Metidito en esa cesta Y ahora tu vacío Gira y gira para siempre Dentro de una roca En el río La orilla es una jaula y muchos gallos se pelean Se dan muerte, agarro patos, una estafa, ruido y halla Gira el montaje, gira el hambre y un revolver en la mesa Se oyen gritos en el río Alguien no saldrá de estar No saldrá de estar En el río En el río Se hacen hídeos, hacen planes, culpas y cadenas No saldrá de estar 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 Gira el vuelo No saldrá de estar Llego Kis Mom Baje Yo Atsagiré Serás el mío consol, por si, amig, tú serás. A prop meu em faràs lluitar, tornar a somriure el món, riu de lluna i jo. Sous-titrage Société Radio-Canada